Mi tristeza es mía y nada más La idea surge de la necesidad de perpetuar el recuerdo, música y voz de uno de los grandes artistas que ha tenido Sudamérica. Leonardo Fabio hizo disfrutar a generaciones con sus canciones que hablan de amor y que hoy imitan sus seguidores. La idea es homenajear a un gran artista que ya no es ni argentino ni chileno ni latinoamericano. Y además para traerlo a la tercera edad, la gente que vivió con esa música, con esas letras, que no sé, que pololearon, que fueron novios, que se casaron en el caso mío. Entonces es un momento de poder recordar para la gente de la tercera edad y poder también traer este mensaje para las nuevas generaciones, para traer estas letras bonitas, estas canciones hermosas. Sergio Barrientos es el precursor del tributo internacional a Leonardo Fabio que se efectuó en Portomón, evento que contó con el apoyo de la municipalidad. Esto nace en un encuentro del año pasado en Nueva York, donde los imitadores de Fabio deciden y optan para que el próximo encuentro sea aquí en la ciudad de Portomón. Y hemos colaborado para que ese sueño se pueda realizar. Es parte de la cultura popular, es parte de nuestras infancias, muchos tal vez nuestros padres se enamoraron y cantaron al son de Leonardo Fabio. Hoy día tenemos cultura de este talento desde Perú, desde Colombia, desde Argentina y por supuesto también de Chile. Así que nos sentimos orgullosos de compartir este momento lleno de emociones, lleno de sentimientos encontrados. Así que la municipalidad por supuesto presente colaborando con estos sueños que se materializan hoy día. Destacar, amigo, porque lo estaba mirando con mucha observación, la calidad de nuestra banda que tenemos. Porque siempre lo hemos visto en distintas interpretaciones, pero hoy día todos los que han participado han destacado la calidad de nuestra banda. Creo que nuestra banda se merece también un tremendo viva y un aplauso por todos ustedes. Destacar también la preparación de los artistas que han llegado. Se nota que han ensayado, son tremendos intérpretes. En este momento está hablando un amigo que vivió con Fabio, contando parte de la historia de Fabio. Y todos tienen una historia común. Leonardo Fabio falleció el 5 de noviembre del año 2012 a raíz de una neumonía agravada que lo mantuvo varias semanas internado en una clínica en Buenos Aires. Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad